¡Isaías! ¿Qué te pasa, maldita zorra? Te dije que te alejaras de Isaías. Eres mío. Nunca te perteneció. ¿Quién es ella? ¿Qué te puedo explicar, Isaías? La persona que supuestamente amas es una impostora. ¡Ya dile la verdad, Yadira! ¡No mientas! Mi amor, tú sabes que yo lo único que te he dado desde que estamos juntos es amor y serte fiel. Ya deja de decir estupideces. Si no le dices la verdad, se la voy a decir yo. A ver, ¿de qué verdad están hablando? Isaías, yo soy la verdadera Mariana. Estuvimos juntos durante cuatro años y casi nos casábamos. A ver, ¿por qué se hace llamar Mariana? ¡No la escuches, mi amor! ¡Claramente es una impostora! ¡Yo soy Mariana! ¡Ya cállate! ¿Qué no entiendes? Él y yo somos pareja y nos amamos. ¡Nos vamos a casar! Y tú no tienes nada más que hacer aquí. ¡Así que lárgate! No me pienso ir, Yadira. Porque yo ya perdí el amor de mi vida una vez y no pienso volver a perderlo. ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Venga, venga! ¡Llévese a esta farsante de aquí! ¡Largo! No, suélteme, por favor, suélteme. ¡Anavira! Espera, espera. Y seguías, ¿pero qué haces? ¿A dónde vas? Tú y yo nos vamos a casar. No, no puedes irte con... Necesito escucharla. Quiero hablar con ella solas. ¡Pero ella es una farsante! ¡Recuérdalo! ¡Isaías! ¡Isaías! A ver, ¿entonces tú decías la verdad? Sí, siempre dije la verdad. Yo soy la verdadera Mariana y es una copia barata solamente. Siempre parecía ser una buena persona. No puedo entender qué... ¿Qué es lo que no puedes decir? ¿Qué ganaba? ¡Aquí! Yo me enteré de tu accidente y de que perdiste la memoria. ¡Maldita sea! Estoy enamorado de una... ¡De una maldita impostora! Tú... Tú estás aquí, Mariana. Mi Mariana. Tenemos que regresar. Tenemos que regresar. Esto no... Esto no se puede quedar así. Vamos. Isaías, mi amor. Estás aquí. Yo sabía que todo lo ibas a olvidar y que nos íbamos a casar y íbamos a seguir con los planes y que... ¿De verdad? ¿De verdad me estás diciendo eso en este momento? Deberías tener un poco de vergüenza. Pero, mi amor, ¿de qué hablas? De que ya sé toda la verdad, Yadira. Deja de mentirme y de lastimarme. La mujer de la que me enamoré no existe. Tú no eres, Mariana. Estás muy lejos de poder serlo. Ya me lastimaste suficiente y no voy a permitir que lo sigas haciendo. ¡Lárgate! ¡Lárgate y no mires atrás ni vuelvas a buscarme! ¡Isaías! Vete. Vete, Yadira. ¡No! He luchado bastante por ti y no dejaré esto por nada. ¡Déjame! ¿Sentiste mis labios? Me amas todavía, ¿verdad? Estás borracha, Yadira. Tú y yo no tenemos nada que arreglar. ¿Cómo puede ser posible que le mientas a la persona que dices que es el amor de tu vida? ¿Qué... ¿Qué más puedo esperar de ti? ¡Dime! Pero yo te lo puedo explicar, mi amor. Todo tiene explicación. ¡Váganmelo a mí, Yadira! Explícame por qué me hiciste todo esto. Yo te abrí las puertas de mi casa. Te di toda mi confianza. Éramos como hermanas, Yadira. Porque siempre tuviste todo lo que yo quería. ¡Siempre me quitaste todo! Te fuiste lejos. Y lo dejaste solo a él. ¡Y me dejaste a mí! Yadira, yo quería superarme. Yo quería el éxito. Yo quiero ser plena, vivir feliz al lado del amor de mi vida. Y aunque no lo hubiera hecho, eso no justifica lo que tú hiciste. ¿No? ¡Claro que sí, Marían! Porque la única que estuvo ahí cuando Isaías se accidentó... ¿Sabes quién fue? ¡Fui yo! Yo lo cuidé, yo lo alimenté. Cuando el mundo se le caía en pedazos a él, yo estuve ahí para ti. ¿Y dónde estabas tú, Marían? ¿Y dónde estabas? ¡Ah! Ya, recuerdo. Disfrutando de la gran vida. Mientras yo, enamorada. Tenía fe de que Isaías algún día despertara pensando en alguna posibilidad conmigo. ¡Pero no! ¡Despierta y el único nombre recuerdo que tiene es el nombre de Marían! ¡No tenía otro remedio! Me hice pasar por ti. Y así estuvimos felices durante tres años, ¿verdad, mi amor? ¿Verdad que sí? Yo no podía permitir que siguieras con esta farsa, Yadira. ¿Qué acaso no eres suficiente mujer para conquistar a un hombre y por eso tienes que robarle la personalidad a alguien más o qué? Claro que sí. Soy suficiente mujer y te lo voy a demostrar. ¡Estás loca! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Disaías! ¡Llévese esto por favor! ¡No puedes hacerme esto, sí, Marían! ¡No puedes hacerme esto! ¡Sí, Marían, mírame! ¡Mírame! Estás en serio los problemas, jovencita. ¡Vámonos! ¡Llévesela! ¡Llévesela! Esto... Esto me tiene muy aturdido. Yo... Yo me enamoré de ella y ahora... Tranquilo. Yo estoy aquí para ayudarte y juntos vamos a recordar todo, ¿está bien? No te voy a abandonar nunca más, lo prometo. Nuestra primera cita fue en un restaurante y me ahogué con la comida. Sí, mi amor. Tú me salvaste. Yo te salvé. Y nos gustaba ir todas las tardes al parque a caminar. Y... Y te gustaba que te regalara flores. Sí. Y por las noches, casi siempre tocábamos la guitarra y cantábamos juntos. Cantábamos infinidad de canciones juntos. No... No puedo creer que todo este tiempo esa mujer me haya privado de todo eso. Tranquilo, amor. Lo hiciste. Con un solo beso lograste recordar muchísimas cosas. Ahora imagínate todo lo que vamos a lograr juntos a partir de hoy. No. 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 Gracias por ver el video.